¡Mario! ¡Mario! Estaba botando combustible No, 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 estaba botando combustible para que cuando se caiga no se jodas Se tocó, Mario Uy, se golpeó, se cayó, Mario ¡Uy, Dios! Dios, se cayó, Mario Uy, se cayó, Mario Uy, se cayó toda la gente, Mario ¡Uy, Dios mío! Uy, parece una mentira esta mierda, hermano. Vamos para allá, vamos para allá. No, marica, ¿para dónde? No te metes unos cabos para la gente. Uy, se cayó ese avión, hermano.